Del 2 al 7 de octubre, el Shopping del Sol será testigo de un evento que concentrará mucho glamour. El Fashion Experience Tour Paraguay será la fiesta máxima de la moda y forma parte de una gira mundial que ya tuvo su escala previa en las ciudades más importantes de América. Y ahora la tendrán Paraguay según informaron este viernes en conferencia de prensa. 40 modelos nacionales e internacionales estarán en pasarela y el evento será conducido por Cindy Taylor y Sofía Zamolo. El Fashion Experience Tour Paraguay tendrá la cobertura del Canal Internacional de Moda y Entretenimientos y Entertainment Television. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Gustavo Montero para ABC TV.